¡Aplausos! Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Un minuto rápido, por favor. Buenas noches. Por favor. Primer grupo, adelante. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Yo me llamo Linda Daza. Vengo del reino. Yo no creo que se llame Linda Daza porque usted es Guillermina, la maquilladora del canal. Sí, la verdad que yo soy Guillermina y estoy contenta. Pero no me diga Guillermina, llámeme Mina del Sol. Sabemos que Guillermina eres una gran cantante, por eso sabemos que eres Mina del Sol. Pero dime, Guillermina, hace tiempo que no te veíamos. ¿Qué haces nuevamente por acá? Sí, la verdad que estoy contenta. Quiero participar, pero sobre todo, más que ganar el dinero, yo lo que quiero es promocionar mis temas. ¿No? Mina del Sol, la romántica del Perú y los zorros del escenario. Ahí está Poncha, por favor. ¿No? Pero obviamente... Estoy feliz, disculpa que le corte, porque tengo unos temas que sé que van a romper. A ver. No, sin laca no hay movimiento. Pelo duro, pelo terco. Qué lindo, ¿sí o no? Colorete, colorín. ¿Sí o no? Y acá tengo un tema con mi hija Angelita también. ¿Cuál es? Extensiones andinas. Extensiones andinas. Te quiero, mi amor. Yo también tengo bonito... Señorita, puede ser su sitio. Oye, por favor, Angelita, retírate. Hace rato le están dando mucha cabida a esta. ¿A ti no te interesa? Por favor. Por favor. Más allá, Angelita. Dime... Pues participación de ellos, no te metes. Ya. Cuando a ti te van a llevar, ahí vas a tener que ir. Ahí está hablando. ¿Por qué? ¿Y tú por qué te metes? Retírate, oye, chiquita pumpa. Pequeñita, ¿no? Yo tengo tres temas que hice mal. Perdón, perdón. A mí no me interesa. Me han preguntado a mí primero, ¿ya? Señorita. Yo tengo tres amores. Oye, retírate, oye, Angelita. Pero escuchen, pues, para que aprenda. No la voy a escuchar, porque no es un momento en que usted hable. Uno para el gasto, el otro para el gusto, y el otro por si acaso, pues... Vaya a su cita. Anda, a tu cita. Que te va a tocar. Vas a ver al periodo ahorita. No tienes... Por favor. Por favor. Más parece de Puno que de Espinaldo. Tranquila, oye, Angelita, por favor. Por favor. Oye, y esa imitadora que... Guillerm... Guillermina. ¿Cuál es el objetivo por el cual tú vices a participar esta noche? Mira, yo la verdad que vengo, señor, porque... Yo a mi hijita la adoro mucho, ¿no? Y... Y bueno, lo que estoy buscando es que a mi hijita ya la pongan en planilla, ya. Disculpe la... La sinceridad, la vergüenza, ¿no? Pero yo a mi hijita la adoro. Si usted no sabe lo que ha hecho el día de la madre y me ha llevado mi comida a mi desayuno, a la cama. Ya. Bueno, esos son temas... Es un poco paterita también. Esos son temas personales, así que no. Si usted supiera cómo me tratan mis angelitas, sobre todo... Ahí nomás, vamos a parar ahí. A mis gatos, a mis gatos lo quieren mucho. Vamos a parar ahí. Su nombre, caballero. Eh... Ricardo Cuba Libre. Ricardo Cuba Libre. Y dígame, ¿a qué se dedica usted? Bueno, tengo un salón de belleza, este... Magnolia se llama. ¿Cómo se llama? Magnolia. ¿No será ese salón de belleza que queda por lince que...? Que es lince, efectivamente. Que hay un tipo, un enfermo que hace casting. No, 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 perdón. Es un salón de belleza unisex, por si acaso cualquier día para que usted vaya a tratar. Entonces, sin más, ¿quiénes son esta noche? Yo sí soy Rosita del Espinar. ¡Canten, por favor! Quise quitarme la vida por tu amor por tu amor. Pero me di cuenta que tú, tú no vales nada. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. A ella, a ella, a ella le dabas todo. A ella, a ella, a ella le dabas todo. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor. Pero me di cuenta que tú no dales nada A ella, a ella, a ella le dabas todo Gracias Vamos a parar ahí, Fernando No chuchólo ya En principio las escalas poliformes que ustedes han coincidido No han coincidido con la cloratura del faz sostenido Yo creo que les falta un poquito de alimentación A ustedes les falta un buen fierro Claro, pues, alimentación Que se coman un pan con fierro, con clavo Vas a ver que le daba harto fierro, hermano Mari Carmen, estas rositas sí están marchitas Ni voz, ni baile, ni nada No me encanta, nada de nada de nada Perfecto A cobrar Paso atrás, por favor Gracias, disculpe Quise quitarme la vida por tu amor Ya, ya, participaste Por favor, paso adelante, Cifrantes Amables Yo sí soy Rosita de Espina Nadie le ha preguntado Nadie le ha preguntado nada En mi pueblo no tenemos miedo a nadie Mucho menos un pelado como tú Con todo respeto, papá Mi nombre es Ricardo Mucho gusto Encantado de conocerla Y aunque usted diga que pelado, que me tiende a mí Yo soy fanático De Rosita de Espina ¿Te puedo dar un besito en la pelada, por favor? Claro, con todo cariño Desde el gusto hemos venido Déjame decirte que de verdad te pareces muchísimo A Rosita de Espina Y yo soy Fanático de ella Eres parecida Pero no creo No creo que cantes como ella Así que vaya para allá, por favor Hay preferencias, parece, ¿no? Disculpa, Monecar Ricardo, no pensaba que era tan fácil Cuando uno es fanático de un artista Señor, pues no debería haber roce entre participantes y jurados Porque después hay un malentendido Por favor Es un respeto Y no seas malpreciada Su nombre, señorita Mi nombre es Rosa Chawarman Kirper Rosa Chawarma Warman Kirpen Warman Kirpen Claro, es porque he llegado a Lima Porque en mi pueblo me llamo Rosa Chawarman y Kirpen Perfecto Como acá en Lima todos se cambian de nombre Bueno, es cierto Muchísima gente se cambia de nombre ¿Y a qué se dedica, señorita? En mi pueblo vendo flores, rosas ¿Venden rosas? Sí, rosita sin espina, pero papá O sea, rosas Sin espina Sin espina ¿Qué coincidencia, no? Porque las espinas están sentadas ahí Ah, caramba Sentados, pero atrás, no Perfecto En realidad veo mucho el parecido físico Se parece bastante a Rosita de Espinar Claro, sí puedo cantar Si usted es imitadora de Rosita de Espinar Tiene que también conocer parte de la historia musical de Rosita de Espinar Por supuesto ¿La conoce? Claro, es mi vecina, pues Al costadito vive ¿En qué año se inició la carrera musical de Rosita de Espinar? Suspiros de amor Suspiros de amor ¿Para qué me dices que eres soltero si eres casado? Ajá Claro, así es la canción Por supuesto El segundo tema es amor cibernético Amor cibernético Por celular no podrás, por internet tampoco Caramba Claro, por eso he venido a tu lado Pues no has hecho nada Ahora, si usted contesta esta pregunta Tiene ya prácticamente la mitad del puntaje ganado ¿Número de contrato de Rosita de Espinar? Al 999-29-1952 Caramba, increíble Sabe, ¿ah? ¿Facebook? También su Facebook entro yo Página oficial? Página Rosita de Espinar Pues www.cum Página web? Eh, no, no acuerdo, papá Twitter? Twitter, sí ¿Cómo es? Rosita de Espinar, pues c***o Todo es Rosita de Espinar ¿Para qué haces pregunta? Vivien Vivien ¿Qué es eso? Ah Todavía no ha llegado a mi pueblo Skype Sí tengo También Me escapo de vez en cuando Perfecto, entonces, sin más Desenchúfala ¿Quién eres esta noche? Yo sí soy Rosita de Espinar Canta, por favor Quise quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Quise quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Quise quitarme la vida Quise quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Así Rosita de Espinar Cada vez que sube a su escenario Así lo maltrata a los fabulosos Sí lo he visto, sí lo he visto Está muy parecido Hay otro tema Amores, amores mejor A ver Amores, amores Tengo tres amores Uno para el gasto El otro para el gusto Y el peladito por si acaso Fernando, por favor Mira la verdad Que están bien produciditos Bien bacán Pero te voy a decir una cosa Las fusas y las semifusas Estuvan mucho apagadas Pero si tú estás imitando A Rosita de Espinar De verdad Al escucharte A mí me da gana De clavarme Una Rosita con espinas En el trasero De verdad ¿Para qué voy a hacer? Gracias Vamos a Mari Carmen Para mí está bien producida Buenos bailarines La voz perfecta Pero hoy voy a decir que no Otro día, ¿ya? Otro día Paso atrás, por favor Paso adelante Sí, paso adelante, por favor Eh ¿Ha venido sola? ¿Ah? ¿Sola ha venido? Sí, he venido sola Sola Vamos a hacer una cosa Un favor Que venga el señor de la batería Por favor Que venga Ahí está Y que venga el señor Del otra batería Del otro Ah, perfecto Su nombre, por favor Mi nombre es Estefany Estefany Perfecto Estefany Y dime ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el chongo Vamos a parar ahí La citrus Perdón ¿Cómo es eso que trabajas en el chongo? Sí, trabajo en un chifa que se llama chongo Entonces, sin más ¿Quiénes son esta noche? Yo sí soy Rosita de Espinar Canta, por favor A mi corazón le debes 2500 suspiro A mi corazón le debes 2500 suspiro Ese es el otro, ve Si alguna vez le das débito Demuéstrame tu factura El otro, ahora sí viene el otro A ver Quiste quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vales nada Nada Vamos a parar ahí, por favor Seguridad, por favor Nosotros lo hacemos con realismo Taxco, taxco Más me pegas Más te quiero Fernando, por favor Mira, la verdad que al principio Estuvieron en un molto con brillo Después, en un andante con moto Se cayó todo Yo te recomendaría Que te vayas a la picha Y te peguen una moto Perfecto Gracias, por favor Paso atrás Si fueran tan amables Bueno El jurado va a deliberar Para ver quién es el ganador De esta intervención El jurado está deliberando ¿Quién? Vamos a parar ahí Bueno, en realidad Mil disculpas Pero el tiempo apremia La próxima semana Los invitamos Perdón, señor Nosotros Primerito hemos venido No sé No han puesto al último La cola Porque hay preferencias Bajen la música, por favor Su nombre, por favor Real Si fuera tan amable Agri Pina Agri Pina Voy a decir nada más Pobre soy Le voy a pedir por favor Que vaya pensando Ah, sí, pues esta semana Va a traer helicópteros Ya, pues este Apenas no se gana Pa' comer nomás Así, pues El otro día El otro día Me traigo de allá De voler Me traigo un submarino Acá en mi falda Escondido Ya Vaya pensando Porque acabo de recibir Una llamada Y me han dicho Su verdadera identidad Pero no la voy a revelar Ahorita Pásenle al micro Señor profesor Su nombre Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Julio Ceballos Señor Soy coreógrafo De profesión Señor Tengo más de 25 años En la televisión Sigo trabajando En toda parte Y grito cada vez Que a mí me da la gana Señor Y cuando a mí Alguien no me escucha Cuando los sonidistas No me escuchan Los votos Señor Los votos Los votos Sí Bravo Bravo Señor Contra bravo Dime Julio Y obviamente Conocemos su trayectoria Sabemos quién eres Pero Julio No sabíamos Que eras parte De este grupo Señor Soy productor Coreógrafo Escénógrafo He trabajado He trabajado Con un señor Guille Más de toda mi vida Señor Así que usted No me vino Me respeto A mí nunca Me va a ofender Me respeto Julio Bueno en realidad Conozco tu trabajo Pero en ese momento Estás frente Al mejor productor Director Escenógrafo Oye Escúchame Cuando te hablo Escúchame Escúchame Tómame atención Yo no estoy hablando Porque estoy loco Señor Yo estoy hablando Porque la realidad Son así señor Y si yo te digo Algo a ti A ti Jorge Benavides Hazme caso Y vas a crecer En tu vida Hazme caso a mí Vamos a parar ahí Buenas noches Hubitalia 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 Mago Chulucanas Buenas noches señor Sí señor Buenas noches Que hable el detente Aló este Perdón Perdón Creo que No me han puesto Mucho retón Ahí está el retón Ya Perdón Es la primera vez Que veo un detente Que habla Bueno señor Este Mi nombre Yo me llamo Justo Justo Sotomayor Grande Y él también Cualquier cosa señor Disculpe usted señor Ricardo Él habla en quechua Háblale Yo le he enseñado Porque yo sé todo señor Nadie sabe más que yo En este canal señor Gracias Ahora vamos de nuevo Con Agri Pina Contigo Contigo Sí Ya estoy lista Agri Pina Sí ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre real Por favor? Mi nombre es Agri Pina Pues Condori Basinger De Benavilla Dichia Fernando No te escondas Tú eres Miguel Falcón ¿A qué hora vas a terminar? Por favor Le voy a pedir Que no vuelva a intervenir Porque es verdad Has tenido tu oportunidad De hablar Pues también Dija que todo Hay democracia Tiene que ver Yo quiero la parte Donde actúo Y que le dé su cachetada Perdón Sí déjame Ahorita le voy a 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 QUISIÍA QUITARME LA VIDA, QUISIÍA QUITARTE LA VIDA, PERO DESPUÉS ME DI CUENTA QUE TÚ NO VALES LA PENA. QUISIÍA QUITARME... ¡AY! SE HA SALIDO... ¿A QUÉ SERÁ QUE USO PASTILLA? PERDONE, SE HA SALIDO DE SU CAPARAZÓN. QUE UBIQUE, POR FAVOR, AL DIVINO NIÑO, POR FAVOR, COSTÁBOS. VAMOS A PARAR AHÍ. FERNANDO, POR FAVOR. MIRA, REALMENTE, REALMENTE, A MÍ ME GUSTÓ MUCHÍSIMO, PORQUE HA ESTADO MUY DIVERTIDO, PERO YO TE DARÍA UNA RECOMENDACÓN. ¿POR QUÉ TÚ NO HACES EL PERRITO TODA LA NOCHE? OYE, QUE HA DICHO E. CLARO. QUE SE COMINCE A LADRAR COMO EL PERRITO PARA QUE LE MODULE LA VOZ MEJOR. AH. MARI CARMEN. A MÍ ME HA ENCANTADO. ME HARÍA UN JARDÍN CON ESTAS ROSAS, PORQUE ME HA ENCANTADO. OH, CARAMPA. AHORA. AHORA SÍ, EL JURADO VA A DELIBERAR PARA VER QUIÉN ES EL GANADOR, MEJOR IBITADOR DE ROSITA DE ESPINAR. SEÑORAS Y SEÑORES, EL JURADO ESTÁ DELIBERANDO QUIÉN ES LA MEJOR IBITADORA DE ROSITA DE ESPINAR. ADELANTE, JURADO. Ehh, bueno, ha sido muy difícil en realidad, ehh, pero ya está. MEJOR IBITADOR DE ROSITA DE ESPINAR ES... MIGUEL FALCON. SOMOS LOS MÁS GRANDES. EL RESTO, POR FAVOR, SI NO PUEDA RETIRAR. PASA, PASA, PASA.